Heli Hansen, a diferencia de otras marcas de outdoor, trabaja con su propia membrana. Estaríamos hablando de Heli Tech. Heli Tech es una membrana muy buena, hace piezas, por ejemplo, la Lock Jacket, son 100% estancas. Este modelo sería muy comprimible, muy ligero para trail, outdoor, deporte, outdoor. Luego tendríamos, por ejemplo, el modelo Moonlight, vendría siendo también la membrana Heli Tech Performance. Son 15.000 milímetros de columna de agua, totalmente estanca, muy elástica, muy ligera. Permite actividades como montaña, trekking, todo siempre, también con sus huecos de ventilación. La verdad que está muy bien trabajada. Luego tendríamos, por último, el modelo Traverse. Esto sería de la gama Odin, sería de montaña, sería la membrana Professional. Esto sería en tres capas, por lo tanto, para alta montaña, deportes outdoor y siempre también incluyendo su ventilación mecánica, cremalleras bajo las axilas. La verdad es que son muy buenas piezas que dan muy buen resultado.